Hola, ¿cómo están? Soy Laura Inca, el video de mi canal. Esta vez llegamos hasta la ciudad de Urukudí, así que ¡vamos! Llegamos en la entrada del Parque Nacional de Urukudí. Acá tenemos un mapa que nos muestra todo lo que tenemos que recorrer hasta llegar a los saltos y a la parte turística que es la rosada. Dentro de este Parque Nacional se encuentran más de 15 saltos y este es uno de los tantos, se llama Salto Mina. Y vamos acá hasta la rosada y estamos con Ursulina que nos va a contar un poco más sobre la historia de este maravilloso lugar. ¿Cómo está, Ursulina? Muy bien, mi nombre es Ursulina Figueiredo, yo soy guarda parque, estoy a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. El parque en sí cuenta con 5.090 hectáreas de reservas naturales y dentro de esas 5.090 hectáreas tenemos la parte histórica. En 1840 muere el doctor Francia pero dejó organizado lo que es el Paraje Rosado de Urukudí, donde fue asentada la primera fundición de hierro de Sudamérica. Acá fueron fabricados los cañones más potentes durante la guerra, el cañón cristiano, el criollo y el general Díaz. El cañón cristiano es uno de los cañones más renombrados porque fue hecho en las campanas de la iglesia. Entonces ese cañón está en Río de Janeiro porque se llevó como trofeo de guerra durante la guerra contra la triple alianza. Sumamente interesante venir a este parque, a este museo, visitar, valorar. Es hermoso, en serio. Muchísimas gracias, Ursulina, por este trato tan importante que nos diste. Sí, muchas gracias a ustedes por la visita y invitamos a la gente también que pueda ir investigando más sobre nuestra historia. Así es. Y va a lograr estar para varios también, por si para hoy sigue siendo el cañón más rico del mundo. Así es, muchísimas gracias. 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 Es recomendadísimo venir a visitarlo, a conocer más de nuestra historia y disfrutarlo en familia. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta, seguirnos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. La zona de los saltos del Bucaruzú, dentro del Parque Nacional, sigue prohibido el baño y la permanencia a los visitantes. Seamos conscientes que esto es una manera de sobreguardar y respetar a la madre naturaleza. Gracias. Gracias.